Vamos entonces con lo que tenemos acá desde el área del Intercontinental Playa Bonita donde se encuentra alojada entonces la selección de fútbol de Panamá que durante el día entonces los titulares tuvieron una caminata por la playa después estuvieron haciendo estiramientos, tuvieron también trabajo en el jacuzzi estuvieron trabajando entonces también con Julio César Toral durante el día de hoy también tengo que decir que él habló con respecto a los jugadores afortunadamente ellos todos encuentran actos para el partido ante Trinidad y Tobago Bien, a estas alturas tenemos que estar ya muy bien obviamente deben tener la motivación por lo que es lograr la clasificación del Mundial en su casa y bueno, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera el día de sábado Bueno, también conversamos con Percival Pigo con respecto a este partido muy importante ya que Panamá de ganar avanza entonces al Mundial vamos a ver qué sucede el sábado pero escuchemos lo que nos comentó Percival Pigo Tienen una ilusión de asistir al próximo Mundial que es en el Mirato Árabe y bueno, se han trazado como meta eso y no quieren fallarle a sus familiares a los fanáticos que han cumplido a cabalidad el equipo de Trinidad y Tobago nos lleva un día más de descanso los jugaron martes, entonces ellos nos llevan un día más pero para el sábado vamos a estar a punto Bueno, durante nuestra estadía aquí también pudimos observar al equipo de Canadá equipo canadiense también que se encuentra alojado por acá también en este hotel y que se encontraba haciendo también sus trabajos pues bien, también debo comentarles que durante la cena entonces también estuvimos observando al equipo panameño durante la noche de hoy aquí en el área del Intercontinental Playa Bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!